Para todas estas chinitas palancanas Somos chauquis del Perú Cuando te compres zapatos, charos, tacos, de palo, ¿cuál bailarás? Cuando te compres zapatos, charos, tacos, de palo, ¿cuál bailarás? Cuando bailarás Ay, de tus zapatos, chotanos, cuatro puntadas, puntas al cielo, eso no te acordarás Y de tus zapatos, chotanos, cuatro puntadas, puntas al cielo, eso no te acordarás Cuando te haga probar, churras, colomo, saltado, vueltra, ganas, te atorarás Cuando te haga probar, churras, colomo, saltado, vueltra, ganas, te atorarás Y ya que en tu tierra tomabas verde los agachados, eso no te acordarás Ya que en tu tierra tomabas verde los agachados, eso no te acordarás Ay, 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 chiquita, pa' que te acuerdes Chiquita, pa' la gana Y ya que en tu tierra tomabas verde los agachados, eso no te acordarás Música Cuando miras, tú roncarás Cuando te compra el cadre de hierro, colchón de lana Cuando miras, tú roncarás Y de tus pellejos, pulientos, garra, patiento, eso no te acordarás De tus pellejos, pulientos, garra, patiento, eso no te acordarás Música Cuando te comprar sostenible los dos de este serán cual sudarás ¿Cuál sudarás? Cuando te compre garzón, tena y los hostes de seda ¿Cuál sudarás? ¿Cuál sudarás? Y de tus calzones de costalillo y hecho aguantón Pazón no te acordarás Y de tus calzones de costalillo y hecho aguantón Pazón no te acordarás Y para todo, cantar mis puñadas Así cantan tu champiola y chiquita Pudú, pudú, que le daba los chanchos a la semana Las indias de mis puñadas son peleas y palacana Pudú, pudú, que le daba los chanchos a la semana Las indias de mis puñadas son peleas y palacana Pudú, pudú, que le daba los chanchos a la semana Ay, mi naranjita coloradita de su ramita Ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay Hoy que la llevaría, que la romparía De su ramita ya no hay, ya no hay Yo que la cuidaba, yo que la regaba Era mi adoración Yo que la cuidaba, yo que la regaba Era mi adoración Hoy que yo la busco, ya no la encuentro De su ramita ya no hay, ya no hay Hoy que yo la busco, ya no la encuentro De su ramita ya no hay, ya no hay Así suenan los hombres del Perú Ay, mi naranjita coloradita de su ramita Ya no hay, ya no hay, ya no hay Hoy que mi naranjita coloradita de su ramita Ya no hay, ya no hay, ya no hay Hoy que la llevaría, que la romparía De su ramita ya no hay, ya no hay Hoy que la llevaría, que la romparía De su ramita ya no hay, ya no hay Yo que la cuidaba, yo que la regaba, era mi adoración Yo que la cuidaba, yo que la regaba, era mi adoración Hoy que yo la busco ya no la encuentro, de su ramita ya no había, no había Hoy que yo la busco ya no la encuentro, de su ramita ya no había, no había Sal si sabes querer palomita, sal si sabes amar Aunque no quieras tu mamacholita, contigo me dejasar Sal si sabes querer palomita, sal si sabes amar Aunque no quieras tu mamacholita, contigo me dejasar Así no quieras tu mamacholita, de su juguito hay que probar Sal si sabes querer palomita, sal si sabes amar Aunque no quieras tu mamacholita, contigo me dejasar Sal si sabes querer palomita, sal si sabes amar Aunque no quieras tu mamacholita, contigo me dejasar